Empezando de nuevo, en la city primero, como siempre. Vamos en el Evo, flotando en el cielo, delincuente. Acabamos de salir y ya ves a la torta el de presidente. Las militas me hablan indecente, saben que se siente, se siente. Ese bota que acá está fuego, te mueve más mi círculo, te. Parece rinoceronte, tú conmigo te vienes al monte. Y yo ya tengo tienda campaña, el sarafón bobo no las empaña. Vamos a destapar la champaña, me dicen bares y soy la piraña. Cuando la tarde la asoma a la cola, a las mujeres enamoras. 23 de largo cualquier hora, yo te doy con la porra. Y bebé, tú estás más rica que ayer, esa tonta yo me quiero comer. Aunque tu novio quiera verme, nos vamos a coger. Tú sabes lo que yo ya sé, que quieres escucharme correrme. Ese bota que acá está fuego, te mueve más mi círculo, te. Parece rinoceronte, tú conmigo te vienes al monte. Y yo ya tengo tienda campaña, el sarafón bobo no las empaña. Vamos a destapar la champaña, me dicen bares y soy la piraña. Señor tortuga, ronéante me gusta comer pechuga. Gloria a mi sable, está hablando como oruga. Ella me ha contado que le gustan duras. Ese bota que acá está fuego, te mueve más mi círculo, te. Parece rinoceronte, tú conmigo te vienes al monte. Y yo ya tengo tienda campaña, el sarafón bobo no las empaña. Vamos a destapar la champaña, me dicen bares y soy la piraña. Y yo ya tengo tienda campaña, me dicen bares y soy la piraña.